A mí me late Esta película Porque tienen muchos chistes Que ahorita serían muy Criticados por las nuevas generaciones Porque pues se burla de De la religión Se burla del pueblerino mexicano Él es un monje que tiene una O le gusta una Pues sí, una monja que te llevó Ahí al convento Y este Y pues se burla también O tiene muchos clichés mexicanos Como la de Will Ferrell La de casa de mi padre Entonces sí es muy La verdad está chida Está dominguera Y pues a ver qué te parece también Joyota Nacho Libre Muchas gracias a nuestro amigo De Sin Editar Por hacernos esta linda recomendación Y que nos hizo volver a ver A mí al menos a Nacho Libre Que estoy muy contento Porque usé mis puntos de Google Rewards Para rentarla en YouTube Y fue como de Órale, súper bien Si fue una sorpresa Es como algo difícil De encontrar en plataformas De streaming Algo que tú das por hecho Como de claro Ahí va a estar siempre todo Pero no, no Así es difícil Pero si le rascan En el internet de las cosas Van a encontrar esta película Del 2006 Nacho Libre Dirigida por Jared Hess Que nos contará La historia de Nacho O Ignacio Que es interpretado Por Jack Black Un huérfano Que crece en un orfanato De Oaxaca O de Oaxaca No es de Oaxaca De Oaxaca Y que En este Como rol De ser como Mejor De ganarse la gracia De Dios Así que su misión Será ayudar El orfanato Dirigido por monjes Pero para conseguir El dinero Para ayudarlo Tendrá que entrar A la clandestinidad De las luchas libres Mexicanas Y junto con un Este Hay un Ladroncillo De poca monta Y él cree en la ciencia Científico Va a hacer dueto Para convertirse En Nacho Y esqueleto Este grupo De upsiders En la industria De la lucha libre Que además su nombre Es Steven Así Como el único gringo Que existe Él y Jack Black Son los únicos gringos Del pueblo De toda la película De toda la película En donde tratarán De lograr y ganarse Como el cariño De la gente Ganarse los dineros Para poder mantener El orfanato Y el amor De Ana de la reguera Es lo que se cree Nacho Esa es su mentira Porque él quiere ser Pues luchador Super famoso Y su Su justificación Para hacerlo Es que va a ayudar Al orfanato Y si lo hace Pero muy abajo Tiene este ego Que lo levanta Y lo motiva Y es sumamente ridículo Nacho Es un personaje Que tiene muchas fallas Pero es muy 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 divertido Porque Jared Hess Que es el director De la película También dirigió Este Napoleon Dynamite Y entonces Tiene toda la explosión De esta película Pero con el humor Y pues el estilo De Jack Black Que Jack Black En todas las películas Tiene que ser Jack Black chiquito Jack Black Este El héroe Que quiere conquistar La montaña inconquistable Y cuando se da cuenta Que no lo puede hacer Y al final Si lo logra Que además Es una historia Real De que se basa En la historia De Fray Tormenta Un este Padre Que si Luchó Tuvo como 20 años De lucha libre Donde consiguió dinero Para justamente Apoyar a la casa Hogar En la que Pues él Estaba apoyando Estaba dirigiendo Y Nacho Libre Es este gran homenaje A pues a este personaje Y a toda esta idea De la lucha libre Que sigue muy presente En nuestro folclore Si es una revisión Como muy extraña Porque es este equipo gringo ¿No? Y no es como cualquiera De Hollywood Es como justamente Viene de De este cine independiente Gringo ¿Te acuerdas De la escuela del rock? Ajá ¿Te acuerdas del amigo Blanquito Que le hizo Ah sí El que le presta El sofá para dormir Ajá El que le presta El sofá para dormir Él escribe El componente Él escribe en el guion Y entonces son Como los amigos De toda la vida Haciendo una película Que les encanta De un tema Que les encanta Entonces Él sería como Steve ¿No? Sí Esqueleto Esqueleto Sí más o menos Sí Y entonces Es esta cosa Como media curiosa Porque vienen Pues claro De estas historias Chiquitas Divertidas Que tratan como De ser de repente Un poquito irrevedentes Y viajan a México En donde no está Como bien ubicada La época Pero pues es como En los años 50's Más o menos Como en la época Del santo Yo no sé Yo creo que es esta cosa Que nos hemos quedado En la posrevolución Y entonces como Claro sí Pues puede ser México Hoy Hoy o mañana Y sigue siendo mañana Ajá Justamente Y está bien O sea la reta tan padre No se siente No se siente ofensivo Es que justamente Aquí creo que es lo bonito Porque parece una caricatura Sí Y entonces Una cosa que noté Como en la fotografía Es que no importa la hora No importa el lugar Siempre está oscuro No está oscuro Pero es como Está esa luz Esa luz del atardecer Entonces a los personajes Le está pegando Esta luz bien bella Dorada Bonita Pero es como Llevan todo el día así Y no importa Si están en un patio No importa Si están en el cerro Entonces es este como Justamente esta ilustración Como claro El ocaso En un pueblo mexicano Y todo es dorado Y todo es hermoso O sea no es como Ese cliché horrible De mételo el filtro de sepia Sí no No es de Es como acá Como de todo bien bonito Y como Los frijolitos Con sus tostadas Como perfectamente armados Son los frijoles horribles Sí es una cosa como Que me da risa Que los niños son de No nos dan ensalada Si yo quiero una ensalada ¿No? Y entonces Dacho Pues saca lo mejor de él Aunque es tonto Ridículo No tiene condición Cada que lo logra Cinco minutos Menos de cinco minutos después falla Les consigues ensalada Es el que habla Que no entiendo Cómo le salen las cosas Solo su único labor Es como seguir intentándola Y poco a poco Va como Por pura probabilidad Le va a salir bien Y él cree Que lo está haciendo bien ¿No? Y esto que dices A cómo está retratado Está muy bien hecha La película Tiene ahí sus huequitos Y sus Sus razones Porque llegan a la final De este torneo de lucha libre Que no es un torneo de lucha libre Por un tecnicismo Sin ganarle a nadie Y entonces es como Bueno sí Tienen que ganar los buenos Pero está narrado Muy fregón O sea está muy padre El montaje es bellísimo Todo al centro Ajá No no es una cosa Cuando llegan a este torneo Y entonces del punto más bajo Que nuestros personajes tienen Ya casi se separaron Se pelean Gacho Esqueleto y Nacho Ahí este como montaje Bien hermoso En donde cada uno De los intérpretes O luchadores Este está realizando Como su movimiento estrella Y le ponen así como Él es tal Pesa tal Y así como muy A la Wes Anderson Si tiene como mucho estilo De la Wes Anderson Pero no se siente como A Wes Anderson Sino que Si no Su propio estilo Y está súper No es como pretencioso Es como Como logra que este estilo Como de sobreestilizado Encaje perfectamente En una comedia de Jack Black Esta idea como de la caricatura Ah exacto De la lucha libre Si es una cosa muy bonita Y justamente me gusta Ahorita el comentario Que el yo siempre pierdan Que el viaje que tiene El personaje de Jack Black Este Nacho Es justamente de No ser como una persona Que solo va a recibir dinero Por perder Porque lo descubren Estoy harto de perder Ajá Quiero ganar Es casi todo Sí o sea como que Quiere como la dignidad ¿No? Como de realmente Saborear la victoria No sé Si un poco porque Pues es este como el ego ¿No? Como el de Él quiere ser el ego De la historia Sí No es práctico Porque cuando descubren Y no es bueno Ajá Cuando entran al juego De la lucha libre ¿No? A la industria Se dan cuenta que Como toda industria Pues claro Necesitan dinero Para moverse Y si alguien pierde Y nunca gana dinero Pues nunca va a estar Los lados ¿No? Sí Y que se vuelven Super populares De los malos Que son Que además Pues la película Sí contó Con este Silver King Que es el El personaje De Ramses El luchador Estrella De la película Que sí Es un luchador Profesional Mascarita dorada Que es uno De los duendes Este Humo entornado Que es este Copo de nieve Y entonces Está muy loca La película Porque Sí tiene un nivel Técnico de lucha Está recreado En el folclor De la lucha libre Y la única Recompenza Que quiere Escaleto Es comerse un elote Sí Tiene como esta Rara conexión Con los elotes En donde Sus momentos De reflexión Sus momentos De victoria Tiene un elote Siempre en la mano Sí cuando Mata Casi mata Alguien de un elotazo Oh sí Eso se dice Cuando van a interrumpen La fiesta De Ramses Porque quieren Hablar con el Jefe de jefes Para poder luchar Honrosamente Y los odian Todo el mundo Los odian Sí son Es la historia De unos perdedores Que tratan de como Salir victoriosos Y nunca lo van a lograr O al menos Eso es lo que Lo peor es que lo logran Y no saben ni como Ah exacto Creen que es como Por su lucha El personaje de Rango Que es como Gracias a su torpeza Logra pasar Logra pasar Es una película Muy divertida Realmente tiene Muchos muchos gags Que si te sacan De esta carcajada Cuando Ramses Cuando el personaje De Ramses El luchador Entra a escena Sí Es una cosa Es un calzón chino Así súper épico Y algo que no entiendo Es porque Nacho Siempre se está pedoreando Cada que va a ser Algo súper épico Porque su dieta Se basa en frijoles Lleva como 20 años Preparando frijoles En el convento Y que nunca le quedan bien Y que al parecer Es muy mal cocinero Y todo el mundo le dice Es que eres malo Cocinando Y él No la lucha es lo mío Y voy a conquistar Y me gusta mucho El montaje cuando se roban Todas las prendas Para poder hacerse El disfraz Le quitan una capa A un difunto Una mesa Las piedritas De una pecera Y entonces son súper ridículas En montajes muy muy divertidos Que termina con este chiste Que es como uno de los memes ¿No? De a veces un hombre Necesita usar como Traje entallado Sí Está bien Todo A veces los hombres Andan en sweatpants Imagínense como Como unos editores Unos cineastas Muy buenos Realizando cosas Con mucho amor Impresionante Y que tenga Un cometido Que sea bien tonto Son unos chistes Bien tontos Entonces es una mezcla Que a mí me fascinó Y es una película Que muchos recordamos Que nos seguimos pasando Stickers y memes Y sigue siendo divertido Y el grito de Nacho Y cuando va y busca El huevo de águila Para convertirse En este súper luchador Hasta que lo logra Y al final vuela Como un montón de metros Para poder caer sobre rances Yo no había visto esta película O no tengo como recuerdo De haberla visto Y descubrí Que yo conozco Toda la historia De Nacho Libre Gracias a los memes Ajá Exacto Como de claro Y luego va a pasar esto Ah y es por eso Que esta escena Tiene esto Y es como de Órale ya conocía Ya me he dado familia De esta película Antes de siquiera verla Sí porque la falla De este Nacho Es que como sigue estando En la cofradía Y con los hermanos Pues no puede ser vanidoso No puede ser pretencioso Y cuando le habla a Dios Dios medio lo castiga Y le incendia Y la túnica Pero Eso es bien bonito Porque le incendia Su túnica de cófrade Y abajo Para revelar Para revelar Que es un luchador Y que su esencia Es ser un luchador Está súper épico Sí este viaje Que tiene Jack Black El personaje de Jack Black Nacho Libre Es una cosa genial En donde te puedes Como verte reflejado En donde Siento que justamente Esta búsqueda Es muy inocente Es para encontrarse A sí mismo Porque esta idea Del amor que tiene Como con Ana de la Reguera Es como No eso solo es como El pretexto Para realmente Encontrar esto Que quiere Que es amarse A sí mismo Amarse a sí mismo Tal cual es Que es un luchador Otra de las escenas Que me encantas Cuando bautiza Esqueleto Porque todo es un dilema Contra su voluntad Contra su voluntad Se agarra un malde De agua y bolas Santificado Santificado estás Así es Nacho Libre Esta película del 2006 Se las recomendamos Completamente Se la van a pasar Genial Y nos vamos a ir Con una linda Linda canción De lucha libre Que tiene Todo un lema Familia Honor Tradición Y donas Nos vamos a ir Con esta linda canción De mucha Lucha De los chicos Del barrio Ahorita continuamos Con más aquí En Sin Editar